Bueno, el grupo, el cuerpo técnico y la mayor parte de las jugadoras que usted eligió recibieron un duro golpe en el 2018 rumbo a Francia 2019 y bueno, se tuvieron ya 12 partidos de preparación en el 2021, con los partidos con Haití, los juegos eliminatorios ya disputados en febrero y marzo ¿Qué enseñanza le dejó a todos esta preparación previa? ¿Qué aspectos se debió mejorar de cara al premundial? Inclusive de cara a definir un grupo que yo siento que hay experimentadas una intermedia de jóvenes en este plantel de jugadoras que usted eligió para enfrentar a Panamá, Trinidad y Canadá a partir de la próxima semana en la primera fase del premundial Buenos días, don Rodrigo Bueno, yo creo que es un tema que lo hemos tocado ya en otros momentos hemos visto, hemos incluso analizado la eliminatoria anterior sus condiciones, como cuerpo técnico fuimos muy autocríticos hicimos una evaluación de muchas cosas por lo menos el tiempo que se tuvo, las decisiones que se tomaron en su momento en algunos aspectos y pues hemos visto esta posibilidad que tenemos precisamente como eso como una nueva oportunidad si hablamos de enseñanza, creo que es muy grande, como usted lo menciona a partir del momento en que se nos presenta una eliminatoria con un formato diferente, donde no tenemos que ir a un CAF a eliminarnos primero, sino que entramos dentro de un grupo de 36 a ser parte de un grupo de 5 pues ya cambia absolutamente todo controlando, verdad, los factores que podemos controlar como ya lo mencioné haciendo hincapié en que no nos podemos quedar en lo que pasó en la eliminatoria anterior que sí, aprendemos de ella no es que la olvidamos no es que cerramos y no vemos la página y todas las circunstancias como ya lo mencioné pero también tomando el aprendizaje de las cosas que pudimos cambiar en ese momento y que quizás no se hicieron y ahora sí lo podemos hacer nada nos asegura lo que vaya a pasar la próxima semana lo que sí podemos asegurar es que hemos intentado hacer todo lo posible para preparar el grupo de la mejor forma y desde todas las áreas entonces tenemos una posibilidad el fútbol nos la da se la está dando un grupo de jugadoras y pues ahora no nos queda más que intentar representar uno, salir a competir dos, salir a representar el país como el país realmente se lo merece bueno, en primera instancia el grupo lo mencioné previo a los partidos contra Haití para nosotros estos partidos de fogueo que terminamos el día de ayer son o han sido muy importantes porque hay una semejanza desde el punto de vista físico de sus jugadoras sin embargo, si ponemos los tres en un análisis un poquito más global son bastante diferentes Panamá tiene sus características Trinidad tiene sus características y digamos que por ahí aunque no lo estoy metiendo en este momento Canadá también las tiene entonces para nosotros hemos hecho el análisis respectivo de cada uno de ellos Panamá, lo he mencionado es un viejo conocido tendemos a jugar de manera más recurrente contra ellas es un equipo que ha crecido muchísimo es un equipo que la eliminatoria pasada hace cuatro años pues pasó de grupo dejó de fuera a México se quedó en una tanda de penales contra Jamaica le correspondió ir al repechaje y pues no le correspondió clasificar pero quiere decir que es un equipo que está en crecimiento entonces es un equipo que respetamos mucho que tiene muchas jugadoras incluso en nuestro torneo y que lo que se merece es eso es mucho respeto en el tema de Trinidad tenemos prácticamente cuatro años similar un poquito menos de no jugar contra ellas jugamos contra ellas en la semifinal de Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 en Barranquilla fue un partido muy cerrado y previo a eso habíamos jugado cuatro años atrás entonces es un equipo que clasificó obviamente primero de su grupo sin embargo clasificó en el último minuto cambió de entrenador es un entrenador con mucha experiencia es un jugador o es un exjugador que estuvo incluso en la Premier League y sabemos todo lo que acumulan está ya en México está teniendo partidos de fogueos y bueno también nos corresponde con mucho respeto hacerlo y por supuesto la selección de Canadá que no tuvo fase eliminatoria pero viene prácticamente hace menos de un año diez meses de ser campeón olímpico de dos procesos para atrás de ser bronce olímpico de haber pasado de fases en los últimos mundiales de haber sido casa hace dos mundiales atrás cambió su entrenadora de la última vez que jugamos contra el entrenador que estaba ahora a la profesora es un equipo consolidado ya dio su lista final y es un equipo sumamente fuerte que bueno que merece obviamente todo el respeto al igual yo creo que si yo aquí me siento y digo que debería ser una responsabilidad más o menos como usted lo mencionó que había de cierta forma accesibilidad de pasar el grupo primero le estaría faltando mucho el respeto a la camisa que tengo puesta al deporte en el cual trabajo y por supuesto a mis colegas y a mis rivales para nosotros prevalece un grupo todos los equipos los tenemos que ver exactamente con los mismos ojos tenemos que salir con el mismo respeto primero por nuestra camisa a defenderlo y sería la verdad es que pues algo muy atrevido el yo venir aquí a decir de que pues tenemos muchísima accesibilidad de hacerlo el fútbol tal cual lo es tenemos un montón de ejemplos los partidos los estamos preparando con mucha seriedad ya nos dirá el próximo martes pues los aciertos que hemos tenido pero le demos mucho respeto al deporte como tal como para venir a pues asomarme yo y simplemente decir de que deberíamos pasar como lo he escuchado de manera recurrente cuando evidentemente las tres elecciones están con la misma ilusión y con muchas similares condiciones que nosotras